La película El hombre que ve demasiado es la historia del fotógrafo mexicano de Enrique Metinides. Yo tenía nueve años, pues yo de niño veía yo 30, 40 cadáveres diario. También es más de un retrato, es la historia de Noto Roja aquí en México hoy y la historia de la violencia en la fotografía que es visible en las páginas de los tabloides aquí en la ciudad pero también en todo México y las diferencias entre la cultura de los tabloides en relación de fotógrafo aquí y por ejemplo en Estados Unidos. Oscar Wilde tenía una gran line, que puedes decir un país con sus prisiones. Yo creo que en muchas maneras también puedes decir que es un país con la noticia y su approach a la noticia. Cuando las personas vienen y miran bien, lo primero que hacen es decir, ¡Oh, Dios mío! Esa es la reacción natural de la gente a las fotos como esta. Todo mi vida profesional es en fotografía y la primera exhibición yo vi de Metinides estaba en Inglaterra en los 90's porque él estaba más conocida afuera de México, en México durante esta época. Cuando yo llego a México, yo tuve la oportunidad de saber él y preparar una exhibición y finalmente la película con él. Metinides tiene un ojo extraordinario, sí es un periodista de Nota Roja, toma fotos de los accidentes pero con un ojo muy especial y tiene una muy fuerte relación en sus imágenes de cine y este es que separa a Metinides, yo pienso, de todos los otros fotógrafos de la prensa de su época. These people, they started off that day as normally as they would. This was all just the randomness of the universe which connects them to... Mi nombre es Trisha Ziff y mi película es El hombre que vio demasiado y ojalá ustedes pasen a los cines y supporten esta película en los cines. Es muy importante, hay audiencias para cine mexicano aquí en los cines y ojalá ustedes vean la película y supporten documentales mexicanos. If you think about photography and you think even on... and things seem nice, memories are always tender. His photographs are literally a birth of a bad memories.